La vida tiene cosas que a uno lo hacen madurar de golpe. Esto, lo de hoy, el esfuerzo de hoy, ya vengo hace tres semanas con este dolor, he decidido cambiar porque me estaba haciendo mal, creía que lo estaba perjudicando al equipo. Esto, lo que pasó hoy, es para mi señora y para mis chicos, en especial para Emita, que nada, que su papá toda la vida va a estar con ella y toda la vida la voy a proteger. Bueno, primero eso, nada más quería dedicárselo a ella porque, bueno, la vida me volvió a pegar duro. La distancia, pero bueno, ya está. He decidido cambiar, hoy creo que se notó el cambio y gracias a Dios tuve la oportunidad y la suerte de convertir para poder regalarle un gol a ella. Y nada, ya está, ahora pueden preguntar tranquilos y disculpen que haya empezado así. Un partido complicado que en principio no aparecía, por lo menos en los papeles, mirando la tabla de posición. Sí, sí, nosotros apenas empezó o estábamos haciendo la entrada en calor, ya todo el mundo nos daba por clasificado, que ya estábamos clasificados y, bueno, nos faltaba todavía asegurar eso. Nada, yo hicimos un buen partido, sabíamos que ellos iban a jugar la vida. Es muy complicado estar peleando lo que ellos están peleando. Y sabíamos que se iban a jugar la vida, que iban a jugar el fútbol que hicieron hoy. Y, bueno, gracias a Dios en el segundo tiempo pudimos cambiar un poquitito, entender un poquitito más el fútbol que venimos haciendo y pudimos convertir. Es importante, Pájaro, haber clasificado con dos fechas de anticipación. Digo, hay algunos de sus rivales que van a tener que seguir jugándose la posibilidad de estar en la siguiente instancia en estos juegos que quedan todavía. Sí, nosotros sabíamos y teníamos esto, ¿no?, de estar clasificado cuanto antes para tratar de recuperar compañeros que están lesionados, tratar de, bueno, de trabajar físicamente en lo que va a ser la otra etapa. Y eso, si se quiere, es sacar un poquitito de ventaja a los rivales que se van a estar jugando la vida en estos partidos para clasificar. Entonces, viene bien, viene bien esto, viene bien que estemos clasificados. Obviamente, en los últimos o en el último partido seguramente van a tener muchísimos chicos la posibilidad de jugar. Y también nos va a ser bien porque, bueno, van a ver lo que es el argentino, lo duro que es. Si se quiere que lo necesitemos para la etapa siguiente, van a estar un poquito más preparados. Importante también en tu caso personal marcar, digo, el penal, volver al gol también para el goleador es importante. Sí, se venía negando, increíble. Una, antes, en el primer tiempo también un par de situaciones que tuve y no pude concretar. Así es esto. Uno está ahí y a veces, cuando menos te imaginas, llega el gol. Pero nada, es un equipo y se ve que somos solidarios y que entienden los compañeros cuando uno necesita las cosas. Y hoy realmente estoy muy agradecido a ellos. El segundo penal se lo dejaste a Cristian, porque era gol de él, digo, si el árbitro lo tenía que haber dejado seguir. Sí, sí, aparte había hecho, o habíamos hecho en conjunto una buena jugada y prácticamente era gol de él y era injusto, obviamente, que lo haga y tiene que seguir por el camino que está él, que está en el buen camino, está haciendo goles, está jugando muy bien. Y eso nos viene bien a todos. El equipo está muy sólido. Estamos bien, la verdad que estamos bien. Ojalá que sigamos por este camino. ¿Qué queda para el próximo partido, Pájaro? Para un partido difícil en corriente. Sí, nosotros seguramente vamos a ir con la tranquilidad de que estamos clasificados. Seguramente vamos a limpiar lo que es el tema de amarillas para llegar a la otra etapa limpios. Y nada, terminar esta etapa como la estamos terminando. Yo creo que es el primer objetivo o el primer escalón en serio lo hemos conseguido. Ahora viene lo más difícil y ojalá que tengamos la chance de seguir por este camino. ¡Gracias!